bienvenidos a este nuevo vídeo donde les traigo una noticia sobre la aplicación de twitter y es que tenemos la aplicación de twitter donde twitter ha decidido que va a cerrar la aplicación periscope en marzo del 2021 pero si la buscamos aquí en las aplicaciones vamos a poder ver que periscope viene siendo el twitter de hacer directos viene siendo periscope la tenemos aquí y es que ellos dicen que es insostenible periscope vemos aquí que en periscope es la aplicación para hacer directo o hacer en vivos en la red social de twitter me lo que periscope te permite transmitir y explorar el mundo a través de vídeos en directos y como han dicho de twitter san francisco el 15 de diciembre twitter anunció este martes que será la aplicación para emitir vídeos en directo en periscope en marzo del 2021 al considerar que se ha vuelto insostenible así lo han dicho ello que se ha vuelto insostenible la aplicación a causa de la caída en el número de usuarios en los últimos años la verdad es que la aplicación periscope se encuentra un estado de mantenimiento insostenible y lo y lo ha estado por bastante tiempo en los últimos años afirman ellos directamente si podemos ver aquí periscope tiene una valoración de 4.6 estrellas y se encuentra en español y más idiomas periscope como le dije en la aplicación de twitter para tú hacer vídeos en vivo y desarrollada por ellos mismos pero ahora han dicho que se ha vuelto totalmente insostenible si podemos ir aquí a la aplicación de twitter vamos a ver que algunas personas no todas y por esto puede ser que ellos la quieran cerrar y es que en los últimos años hemos visto una caída de usuarios y sabemos que el costo de mantenerla aumentará a medida que pase el tiempo apuntaron un comunicado desde twitter que adquirió la aplicación de periscope en el año 2015 las funciones de periscope que vivió sus tiempos de mayor gloria a medida de la década que ahora termina fueron siendo integradas en la propia aplicación de twitter puntualmente como servicios de twitter live lo que le comenté ya que tú puedes transmitir en vivo en periscope porque la aplicación te lo permite y como ya hemos dicho la van a cerrar la van a cerrar y es que fueron integradas en twitter evaluativamente como servicio de twitter live con lo que la primera pasó a ser prescindible en los próximos días dejarán de poderse crear nuevas cuentas en periscope con lo y en marzo del 2021 la aplicación dejará de estar disponible en las tiendas virtuales tanto como tenemos el app store y google play dejará de estar disponible hasta entonces los internautas que lo desean podrán descargarse una copia de sus vídeos y datos para poder conservarla de periscope te vas a poder descargar todavía una copia y es que la empresa del pájaro azul de pájaro azul obviamente es por por esto del pájaro azul compró la aplicación independientemente del micro blogging en el 2015 para permitir a sus usuarios hacer streaming cuando esto no estaba todavía tan desarrollado desde el propio celular los vídeos pasaban entonces a estar disponible para su visionado tanto como en directo como en las últimas 24 horas que seguían a la grabación cuando un usuario realizaba una emisión con sus seguidores y recibían la notificación y aquí al acceder al vídeo podían hacer comentarios en directo y también indicar que les gustaba enviando corazones al autor pero es que lamentablemente se va a ir de nosotros y ya no estará con nosotros a partir de lo que es marzo del 2021 el usuario podía elegir si su emisión era accesible para todos sus seguidores o limitar su acceso a un número específico de personas que piensas tú sobre que perisco ya no esté disponible a partir de marzo del 2021 crees que esto ha sido un duro golpe para twitter o qué crees tú de esta aplicación recordando que ellos estarán integrando lo que es perisco al twitter y ya no tendrá una aplicación independiente y será más un instagram por decirlo así que podrás hacer directos desde ahí mismo sin tener que tener ni acceder a periscope dejándonos aquí en los comentarios y muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en otros